La madre, mira que la hija se perdió cuando tenía 17 años, tiene 29 años a esta altura, ¿no? Son 12 años, ¿no? No puedo ni imaginar el sufrimiento de esta madre. 12 años buscando a su hija. Porque nosotros llegábamos en la investigación hasta el momento de hacer el operativo para rescatar al sobreviviente o a la sobreviviente y el ministerio actuaba. Todo esto quedó atrás y fue un retroceso total ya cuando entró la gestión de Yanine Áñez y Murillo, del ministro de Gobierno. Ahí no pudimos hacer nada. Inclusive en 2019 yo tuve la oportunidad de recuperar a Sarlet, pero no se hizo por la inoperancia de las autoridades de esa gestión. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, pasemos a otra historia, Cacho. y bastante resulta que Marcela Martínez, una madre boliviana que desde hace 12 años busca a su hija perdida, Sarlet Clavijo, ha recibido un premio a su esfuerzo en los Estados Unidos. A raíz de este premio se ha reactualizado su historia que la cuenta Instagram de donde saco los datos. La madre, mira que la hija se perdió cuando tenía 17 años. Tiene 29 años a esta altura, ¿no? Son 12 años, ¿no? No puedo ni imaginar el sufrimiento de esta madre. 12 años buscando a su hija. La historia de Instagram no cuenta que primero la buscó en el Chapare. Pero dice que el 2019, a través de algunos indicios, terminó en Barcelona. En Barcelona tomó contacto con una red de trata de mujeres que era gente de Europa Oriental. y, bueno, terminó en la frontera de Colombia con Venezuela porque, al final de cuentas, estaba en manos del ELN, que ella era propiedad de uno de los servicios de inteligencia de Venezuela, que la había entregado en custodia al ELN. Es que es una historia para no creer. Los del ELN le piden que ella sea intermediaria para conseguir una negociación entre el ELN y el gobierno de Colombia. Entonces le piden que hable con la presidenta Janine Áñez y con un presidente Santos en Colombia. Ella no está en condiciones de llegar a esas altas esferas, no logra hacer eso, pero logra verla en la frontera entre Colombia y Venezuela dice que le permiten verla. Ella la vio, está por ahí, y desde entonces ha perdido el rastro nuevamente de su hija, pero sabe que está viva y la sigue buscando. El 4 de junio se van a cumplir 12. Van a ser 12 años. que desapareció Sarlet Clavijo, la sociedad civil se movilizó enormemente, la policía, igual se manejaron todos los equipos y la sofisticación muy mediático, etcétera, pero no apareció. Y usted hizo la búsqueda incansable de su hija. Y finalmente pudo verla a la distancia. La tiene capturada la guerrilla del ELN. Usted tenía la intención de que el presidente Petro pueda reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, pero lamentablemente a este punto, he leído la declaración del jefe de esta división, y al parecer las negociaciones se encuentran en nada, por lo que probablemente se está dificultando esta situación para usted. Cuéntenos su testimonio. Sí, evidentemente las negociaciones entre Colombia y Venezuela se realizaron. Hay rehenes periódicas de ambos gobiernos. Sí, la gestión 2023 se han logrado liberar muchos rehenes que han estado en calidad de, bueno, secuestros en calidad de rehenes. Sin embargo, con los casos que están relacionados a lo que es la trata y tráfico de personas, no se ha corrido la misma suerte, porque el gobierno venezolano, en este caso, no quiere reconocer que avala la trata de personas. Entonces es mucho más delicado, y esto está haciendo que las negociaciones se alarguen. Por otra parte, también he perdido contacto con el negociador que me mantenía informada, y eso también hace que yo ya no pueda tener una prueba de vida actual. Sin embargo, confío en que, así como mi hija ha tenido la inteligencia de mantenerse viva hasta el 2019, que es el año en que yo pude constatar este hecho, lo siga haciendo, ¿no? Y no tomo medidas más drásticas, porque tampoco voy a como que arruinar esa sabiduría que ha tenido ella de mantenerse por impaciencia o por acelerar las cosas de mala forma. Y esa es la historia de Marcela Martínez, una madre boliviana que, como muchas, muchas otras, sigue buscando a sus hijos, particularmente a las hijas secuestradas para el negocio, el mayor negocio rentable del mundo, que es la trata de mujeres. Increíble, Amalia, son historias que hoy nos ha tocado contar, dolores de madres, de hermanas, de familiares, por diferentes circunstancias. Habrá que estar pendientes de lo que suceda con el caso de Sarlet Clavijo, y por supuesto también vamos a estar ahí informando, analizando lo que también ocurra con la exministra de Salud, Eidy Roca. Hemos agotado nuestra agenda de temas, Amalia, así que estaremos con estas y otras novedades en las próximas horas, siempre con las noticias de último momento. Así es, Cacho, nos despedimos. Gracias a todos los amigos que siguen el programa, y será hasta la próxima. En cuanto a la policía, yo realmente tengo sentimientos encontrados, porque los tenientes, los subtenientes, son personas que ahora ya tienen la formación, porque ya en la academia de policías hay la materia de lucha contra la trata de personas, es gente que tiene toda la voluntad de hacer bien su trabajo, pero se encuentra con que los superiores, los coroneles, ni siquiera los actuales coroneles, porque no olvidemos que cuando ya entran en reserva siguen teniendo un grado, no será de mando, pero siguen teniendo mucha influencia, y sobre todo ahora que en nuestro país hay tanta corrupción, y la delincuencia está insertada en niveles de gobierno, entonces, ¿qué van a hacer los tenientes? ¿Qué van a hacer los subtenientes? Aunque tengan toda la voluntad, si de arriba reciben otro tipo de instrucción. En todo este tiempo, si es que lo puede contar, ¿qué se ha enterado usted? ¿Cómo se manejan estas mafias, estas redes? ¿Tienen influencia también en la gente de la policía? Bueno, por lo menos la gestión del 2012-2013 era ya descarada. Luego ha ido mejorando la institucionalidad, y ya en los últimos años de esa gestión, logramos inclusive firmar un acuerdo con el Ministerio de Gobierno, porque nosotros llegábamos en la investigación hasta el momento de hacer el operativo para rescatar al sobreviviente o a la sobreviviente, y el Ministerio actuaba. Todo esto quedó atrás y fue un retroceso total ya cuando entró la gestión de Yanine Áñez y Murillo, de ministro de Gobierno. Ahí no pudimos hacer nada. Inclusive en 2019 yo tuve la oportunidad de recuperar a Sarlet, pero no se hizo por la inoperancia de las autoridades, de esa gestión. Y bueno, ahora sí mantenemos cierto tipo de relación con el Ministerio a través de la Red Boliviana de Lucha contra la Trata de Personas, en la que formamos parte de varias instituciones. Sí hay un trato cordial, pero no se cumplen los acuerdos. O sea, el ministro del Castillo nos dice sí a todo, pero finalmente no hacen nada. Y sucede lo mismo con la directora Carola. Muy buena persona, tiene muchísima voluntad, pero no tiene recursos, no tiene personal, no tiene mando. Marcela, quisiera que podamos... Pero para terminar de responder a la pregunta, lo que se está haciendo en el caso de Odaliz, o lo que se hizo, por lo menos al inicio, fue más show, porque hubo mucho desplazamiento, incluso hubo un helicóptero, han habido varias cosas. Pero si en un robo de barrio la policía sabe quiénes son los que operan, el modus operan y cómo lo hacen, en el caso de Odaliz, a mí me parece que porque igual hay autoridades involucradas, se está mostrando que se la quiere encontrar, pero no se la encuentra. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.